Hola, buenas noches. Hoy es domingo 8 de septiembre y ya saben, yo soy Pacho Escobar, tengo 46 años, sufro ataques de ansiedad, soy periodista y bienvenidos a esta emisión en directo de Tab de Ansoiety Project. Esta emisión se realiza desde el barrio Chapinero, en Bogotá, en el sur de América, al norte del sur de América y nada, creo que tengo muchas explicaciones y muchas cosas que contarles porque he estado bastante alejado durante esas semanas del proyecto pero creo que tengo unos buenos pretextos, voy a decir unas buenas excusas, pero vamos a arrancar por el principio, ¿les parece? Vamos a rodar los titulares de esta noche, ojalá me acompañen, no quise avisar con tiempo a ver quién se metía, ya veo a Andrés Pinzón gracias por estar ahí. Esos son los titulares de esta noche en Tab de Ansoiety Project y gracias por estar aquí, en vivo. Bueno, volvimos y les hablaba de las benditas explicaciones, estuve fuera del aire durante varias semanas porque he tenido mucho trabajo, tuve mucho trabajo inesperado, muchos textos que editar, muchos textos que escribir, textos de última hora, algunos textos chicos, chicas que eran unos chicharrones increíbles, hola Pedro, ¿cómo estás? Y eran infumables, entonces era muy complicado terminarlo rápido, pero además lo que pasó es que en la casa hubo como algunas transformaciones, se cambió el piso de la casa y pues no tenía este espacio, no tenía un estudio, no tenía donde poder grabar, donde poder editar, estaba yo un poco exiliado y perdido en el mundo y en el universo y nada, hasta que por fin pude recuperar este espacio. Cuando pasaba este tiempo yo no podía editar, también me di cuenta de algo y es que me hacía muchísima ilusión hacer estos capítulos en vivo. ¿Por qué me hacía mucha ilusión? Porque además me servían como terapia. ¿Por qué me servían como terapia? Porque me ayudan con un temita, bueno primero porque me ayudan obviamente a estar presente, estar presente aquí con ustedes, hoy, para estar aquí y ahora, pero también porque me ayudaba con un tema que me preocupa a mí mucho usualmente en el día a día y es el control excesivo, el control de todo. Cuando estás en vivo no puedes controlar cosas, a veces se cae el audio, a veces se cae el backing, a veces se cae una luz, a veces internet está mal, a veces, no sé, puede haber un terremoto. Yo no puedo controlar nada de eso, pero igual me siento muy a gusto aquí con la gente que ya está metida en el chat y que nos está acompañando en este domingo, en esta noche de domingo y como les dije pues me metí de manera inesperada a ver qué pasaba, a ver qué pasaba por acá. Hoy vamos a hablar de libros, hoy vamos a hablar de la alimentación y vamos a hablar de un temita que comienza mañana que es el día lunes. Bueno, obviamente si están ustedes aquí en Sudamérica, si están aquí en Colombia, porque si nos están viendo en Nueva Zelanda o en otro lugar, pues ya es el Monday. Bueno, comencemos. Quería también darles otras explicaciones y es que si notan que hay un cambio de look de alguna manera, si ven un cambio de look aquí, se lo debemos a la Golu. La Golu es una gran amiga mía, la Golu se conoce así en el bajo mundo, digamos. Es una gran directora de arte, ella fue la directora de arte en mi época de Esquire y a ella no le convencía mucho, como la estética que tenía Tab de Anxiety Project, me llamó, me contó, me dijo, oye, ¿qué tal si hacemos unos cambios? ¿Qué tal si la presentación de Tab en vivo es como una especie de página doble de una revista? Y la idea me gustó mucho. No sé si a Andrés y a Pedro les gusta la estética, la estética nueva de Tab de Anxiety Project, pero es muy fácil. Igual, del lado de acá, de este lado, podrán encontrar, si nunca han estado acá en Tab, pues de qué se trata este proyecto. Y aquí arriba pueden encontrar lo que en una revista denominaríamos el chapó o el sumario. Es como el resumen más o menos de lo que tendría el artículo, en este caso el resumen de lo que tendría el capítulo de hoy. Y para comenzar con esto, bueno, primero, obviamente, gracias Golu, gracias Natalia. Un saludo a tu madre también, que sé que siempre está pendiente del proyecto. Gracias por la ayuda. Y vamos a irnos con este open, con esta intro que hace rato no mirábamos en vivo. Y gracias por estar ahí. Gracias, Ana María. Y gracias, Ana María, por tu comentario. Pues nada, aquí estaba y quería comenzar agradeciendo, agradeciéndole a todo el mundo por ser como tan chévere y tan solidario con esta causa. Pero especialmente ha habido mucha gente, mucha, mucha, mucha gente que nos ha ayudado en los medios de comunicación y quería darles las gracias. Así que para ellos va este mensaje. Bueno, ante todo, quiero darles las gracias a todos los medios de comunicación de Colombia que han apoyado esta causa. Todo comenzó con el apoyo de Julio Sánchez Cristo y la W Radio. Luego estuvimos en Arriba Bogotá de City TV, en Blue Radio con Camila Zuluaga. También nos recomendaron los chicos de Bacánica y la gente de Radio Ambulante. Y hace poco la revista Semana nos brindó un espacio en Hablan los Expertos para justamente hablar de la ansiedad. Así que gracias, muchas gracias por ayudarnos a amplificar el mensaje. Y gracias a todos ustedes que nos están viendo hoy, que siguen este proyecto. Bueno y arranquemos, arranquemos ya en forma. Les he hablado varias veces de ese magnífico libro de Matt Haig que se llama Razones para seguir viviendo. Quería hablarles un poquito de este escritor que nació en Inglaterra, que nació en 1975. Es un man que tiene dos hijos, que vive en Brighton con su esposa que se llama Andrea Semple. A ella justamente le dedica este libro Razones para seguir viviendo porque ella también lo ayudó en sus momentos de depresión y en sus momentos de ansiedad. Ella lo rescató, ella fue como su tabla de salvación como lo es para mí o como lo ha sido para mí mi esposa Maffer. Y este libro tiene cosas preciosas que muchas veces vamos a seguir tocando. Hola Chejo, ¿cómo estás? Sí, me alegra Chejo que te gusta el formato revista. Quería decirles pues que este libro estuvo, que fue escrito en 2015, estuvo 46 semanas entre los libros más leídos en el Reino Unido. Cosa que habla muy bien por supuesto de esta publicación. Si quieren saber más sobre Matt Haig pueden simplemente... Ahí se me estaba yendo el audio, esa era la página de Matt Haig. En este libro él repasa su lucha contra la depresión. Esa depresión que le disparó la ansiedad, ansiedad que le disparó los ataques de pánico que en algunos momentos eran muy tenaces que en algunos momentos hacían que Matt no quisiera salir, no quisiera viajar, que sintiera miedo. Chicas, chicos, tenían miedo de ir a la tienda de la esquina, tenían miedo de ir al supermercado, pero poco a poco fue venciéndolo. Esa historia la va a contar en el libro. Y de esta manera quiero hacer énfasis en algo que la lectura, la escritura es algo muy importante para todos los que sufrimos o que tenemos estos trastornos porque nos van a ayudar. De estos libros y de esta literatura igual y de estos textos vamos a aprender muchísimo. Yo quisiera que una amiga de nosotros, muy conocida por ustedes, que se llama Susie, les leyera este pedacito de lo que Matt Haig le dijo al periódico La Vanguardia de Barcelona hace algún tiempo. Va. Esto le dijo el escritor al diario La Vanguardia de Barcelona. Caí enfermo y tuve una depresión bastante grave. Lo que me salvó es que tenía una novia que me obligó de alguna manera a escribir lo que sentía. Esto empezó a encaminarme. Aunque estaba medicándome, las píldoras no me curaban. Lo que empezó a curarme fue la relectura de libros como El Guardián entre el Centeno. Me ayudó a disminuir el dolor muchísimo y a partir de ahí se convirtió en una adicción. Fíjense qué bacano. Si Matt no sufre de esta depresión, si al man no le da esto, finalmente el man no termina escribiendo el libro. Y eso es algo que él nos cuenta en el texto. Su estado depresivo, su ansiedad, su pánico hizo que él retomara el camino de las letras, hizo que él volviera a leer. Por tanto, el mensaje de esta noche es, sí, hay veces lidiamos con la ansiedad, hay veces decimos qué mamera tener esto, pero podríamos también aprender de nuestra propia ansiedad y de nuestro pánico y podemos utilizarlos ambos como armas para hacer otro tipo de cosas, para llevar a cabo proyectos creativos, por ejemplo. Lo de Matt es un buen ejemplo y por eso quise traerlo a colación esta noche de domingo, esta inesperada noche de domingo y también quería mostrarles un consejo que nos da Matt Haig a todos, especialmente a los que somos trabajadores independientes, a los que trabajamos como freelance, escribiendo, editando, corrigiendo, reescribiendo o a todos en serio los que tenemos una vida de trabajador independiente. Este consejito nos lo da Matt Haig. Esto es probablemente más para los freelancers y personas, como writers, que podrían actualizar su vida en su caja. Pero hay mucha investigación ahora, una de las que se menciona en el libro, sobre cómo no spendas mucho tiempo outside anymore. Y el más... You know, if you go out for a walk, if you see some kind of nature in your day, it has real tangible mental health benefits. So I try, even in winter, even on a rainy day, to get outside. Hay que salir de casa, hay que salir de la cueva y ese consejo nos lo da él y nos lo darán muchísimos psiquiatras, terapeutas, amigos y de todo, gente que sufre de esto, no nos quedemos encerrados en la casa, ¿vale? Que hay veces se nos pasan los días, varios días sin salir de la cueva y eso no está tan chévere. Perdemos el contacto con la naturaleza, perdimos el contacto con la gente y en ese contacto hay cosas muy valiosas. Quería leerles un pedacito de este libro, un pedazo que viene muy bien esta noche. Y ya se los leo. Este pedazo del libro Razones para seguir viviendo está en las páginas 149 y 150 de la edición que hizo Planeta, que me imagino que es la misma edición para todo el mundo hispanoparlante y dice así, espero que se oiga más o menos, el mundo. El mundo está cada vez más planeado para deprimirnos. La felicidad no es muy buena para la economía. Si fuéramos felices con lo que tenemos, ¿por qué necesitaríamos más? ¿Cómo vendes una crema hidratante anti-envejecimiento? Haces que a las personas les preocupe envejecer. ¿Cómo logras que la gente vote por un partido político? Haces que se preocupen por la inmigración. ¿Cómo consigues que compren seguros? Haces que se preocupen por todo. ¿Cómo logras que se sometan a cirugía estética? Destacas sus defectos físicos. ¿Cómo consigues que vean un programa de televisión? Haces que le preocupe perdérselo. ¿Cómo logras que se compren un nuevo teléfono inteligente? Haces que se sientan que se están quedando atrás. Vivir tranquilo se convierte en una especie de acto revolucionario. Ser feliz con tu propia existencia no actualizada. Sentirnos cómodos con nuestra individualidad desordenada, humana, no resultaría conveniente para los negocios. Sin embargo, no tenemos otro mundo donde vivir. Y la verdad es que, cuando lo observamos con verdadera atención, el mundo de los productos y la publicidad no es en realidad la vida. La vida es lo otro. La vida es lo que queda cuando quitas toda esa basura, o al menos la ignoras por un rato. La vida es la gente que te quiere. Nadie nunca elegirá seguir vivo por un iPhone. Es la gente a la que llegamos mediante el iPhone lo que importa. Y una vez que empezamos a recobrarnos y a vivir otra vez, lo hacemos con ojos nuevos. Todo se vuelve más claro y tomamos conciencia de cosas en las que antes no reparábamos. Matt Haig, Razones para Seguir Viviendo, páginas 149 y 150. Me parece tenaz ese pedacito que quería leer con ustedes en esta noche de domingo, noche de domingo ante sala al terrorífico lunes. Matt también lo dijo al periódico The Guardian tiempo atrás. Los libros pueden salvarnos. De alguna manera me salvaron a mí, dijo Matt. De nuevo, la escritura, la literatura, los libros, las letras pueden salvarnos. Pero bueno, yo creo que es momento de que... Y ese otro tema es un tema que a mí me apasiona, que tiene que ver con la alimentación. Muchas veces les he dicho en los videos que alimentarnos bien cuenta mucho y va a ser muy bueno para nuestro cuerpo, para no activar ciertas hormonas o ciertas cosas de nuestro cuerpo y para no facilitarle el camino a la ansiedad y al pánico. Hay un man al que yo admiro mucho, con el que he podido trabajar, que se llama Carlos Jaramillo. Es el doctor Carlos Jaramillo, médico funcional, autor del libro El Milagro Metabólico. Un libro que hoy es uno de los más vendidos en Colombia, que va por su cuarta edición, aunque el libro apenas salió en mayo. Eso es una gran evidencia de lo exitoso que está haciendo el libro. Y yo tuve la fortuna de participar como editor, digamos, en ese libro, como de ayudar a Carlos a pulir algunas cosas del libro. Y más allá de eso, lo más bonito de toda esa experiencia fue haberlo conocido a él. No solo tenerlo un poco como maestro, sino hoy, puedo decirlo, como amigo. Carlos siempre nos va a decir que cada bocado que llevamos a nuestro cuerpo es la información que le estamos dando. Y ahí estamos decidiendo si le estamos dando una buena o una mala información. Y él siempre pregunta, ¿qué información le quieres dar a tu cuerpo hoy? Y esa es una pregunta que les dejo ahí a todos ustedes. ¿Qué información le vamos a dar a nuestro cuerpo a través de nuestro alimento? Con Carlos vamos a hablar un poquito esta noche de la ansiedad y la alimentación. Estas son algunas preguntas que le hice a Carlos el miércoles pasado y esto fue lo que nos contestó. Ojalá disfruten estos pedacitos. Yo veo muchos pacientes con episodios de ansiedad y veo dos clases de pacientes con ansiedad. La primera es la gente que tiene ansiedad por algo percibido. Y a lo largo, lo que yo hablo muchas veces con ellos y es el estilo de vida que tenemos hoy es como tan, vivimos tan entretenidos en otras cosas que ni siquiera paramos por un segundo a pensar en nuestras vidas. Y cuando yo tengo una crisis de ansiedad, esa crisis de ansiedad solamente habla de mí. Y porque es algo que yo percibo basado en mis juicios y mis creencias. No es algo que ni siquiera sea real. Es solamente real para mí. Entonces es entender qué es lo que a mí me genera ansiedad. Y al final la ansiedad, casi siempre uno lo que está haciendo es adelantarse porque la ansiedad está acompañada de miedo. Y el miedo está acompañado siempre de todo aquello que yo quiero controlar y no logro controlar. Todo lo que yo quiero controlar y no logro controlar me da miedo. Pero hay un gran disfraz del miedo que es la ansiedad. Entonces como es una situación que se me sale de las manos o que se me sale del control y que yo todo el tiempo estoy como queriéndola agarrar y no puedo, entonces a eso le llamo ansiedad. El otro tipo de ansiedad que veo con mucha regularidad es la gente que tiene crisis de ansiedad por abstinencia al azúcar. Y es que el azúcar es la droga más aceptada y más popular hoy en día en el mundo. El azúcar es ocho veces más adictiva que la cocina y es un problema porque a los niños desde que tienen un biberón les están dando azúcar. Entonces las crisis de ansiedad por azúcar las veo con mucha regularidad y ante todo si yo tengo por ejemplo crisis de pánico por ansiedad y a eso le sumo que soy adicto al azúcar y no lo sé y no me doy cuenta y no lo reconozco, eso sí que es un problema porque voy a estar solamente empeorando mi sensación de estar ansioso y mi sensación de estrés sin saberlo. Entonces si alguno de ustedes tiene crisis de pánico por azúcar pues la solución es dejar el azúcar. Si tienen crisis de pánico por cualquier otro motivo o ataques de ansiedad por cualquier otro motivo, no le sumen una causa adicional mientras van cogiendo herramientas para resolver cómo van a trabajar esos episodios de ansiedad. Estenazo. Uno a veces no repara en ello pero el azúcar puede ser una gran enemiga. Ahora eso tampoco quiere decir que nunca podemos comernos un postre y no vamos a exagerar. Pero sobre todo los que sufrimos de trastornos de ansiedad sí tendríamos que cuidarnos bastante del azúcar. Obviamente esto daría como para un programa completo para examinarlo de una manera mucho más profunda. Pero como el mismo Carlos dice, si alguna vez quieren comerse un buen postre, por favor que sea un gran postre. Vayan al restaurante que les gusta y cómanse y disfrútenlo. Y al otro día se olvidan del dulce. Pero no tomemos decisiones tontas y si tenemos ganas de algo dulce, comernos la primera barra de chocolate barata que encontramos en un supermercado que ni siquiera va a tener cacao. O sea que eso es una cosa muy loca porque además va a ser solo azúcar y no va a tener realmente el elemento necesario que es el cacao. Ahora le pregunté a él que cómo hacía para identificar que la gente tenía esas crisis de ansiedad o esos momentos de pánico por azúcar. Y él me lo explicó de esta manera. Siempre las personas se dan cuenta que la crisis es disparada por el azúcar porque es una abstinencia. Entonces van a un tratamiento y vienen a mi consulta y les digo, vas a dejar el azúcar. Ah bueno doctor, una semana después, literal, llegan llorando al consultorio, sudando, con una crisis de pánico, gritando o llaman los papás a decirme o el esposo o la hija a decir mi mamá, mi papá, mi hermano, mi esposo, lo que sea, está gritando, llorando, está teniendo esto porque está teniendo una crisis, un episodio de abstinencia. Entonces esa es una manifestación frecuente. Lo otro es cada vez que yo digo, ay, no, 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 me está dando la crisis de ansiedad, voy a ir a comer algo, eso usualmente ya está acompañado del doble componente que es el estrés percibido, la ansiedad percibida ante algo que yo no sé manejar conmigo, con mi conciencia y con mi percepción y a eso le estoy sumando que cuando las personas fuman, que dicen no, estoy bravo, entonces tim, o cuando beben que dicen no, qué tristeza, pim, entonces los otros dicen no, qué ansiedad, comamos. Para la ansiedad cosas que no deberían estar en el menú, no debería estar el azúcar ni ningún tipo de endulzante, ni la ansiedad, ay, es que no tiene calorías, no importa, es igual dispara hormonas dentro del cerebro que hacen que uno le dé ansiedad por comer. Lo otro que no debería existir es la cafeína, cualquier tipo de cafeína, en el café, en el té, ojo con té, es como el matcha que la gente, ay, sí te va a dar té matcha porque es té verde, el té matcha tiene mucha cafeína. No debería existir el alcohol, por ejemplo, no deberían existir estimulantes como estos guaranás, taurinas, todas estas bebidas que te prometen que te van a dar energía y nada de eso debería existir. Cosas que sí deberían existir, debería existir alimentos ricos en magnesio, por ejemplo, debería existir el cacao, que son alimentos ricos en magnesio, vegetales que son muy ricos en magnesio, para ayudar a mantener todo muy estable. Los vegetales que más magnesio tienen son principalmente los vegetales verdes, porque la clorofila, el color verde de la clorofila es el magnesio expresado dentro de la escala de color, entonces los vegetales verdes son muy ricos en magnesio, como el que y la espinaca son más ricos en magnesio. Debería existir por ejemplo el huevo, que el huevo tiene un compuesto que se llama la colina y la colina ayuda a regular la parte del sistema nervioso que usualmente está descontrolada en las crisis de pánico. Deberían existir las grasas saludables, las grasas saludables ayudan a que las hormonas que le enloquecen a uno el cerebro de ganas de comer estén mucho más controladas. Deberían existir las infusiones, que ayudan también pues como que no tenga un momento de mucha relajación o infusiones incluso con aceites esenciales que han demostrado muchos beneficios para el cerebro. Muchas de estas soluciones de esto que uno dice, ¿hormonas? ¿Cuál? ¿La insulina? ¿De qué están hablando? ¿Qué es eso? En mi libro El milagro metabólico está la respuesta a todo eso, la explicación de todo eso para que todos lo puedan entender y podamos saber bien de qué se trata y cómo lo podemos controlar. Pues ahí están el testimonio de Carlos Jaramillo, el doctor Carlos Jaramillo que siempre me parece muy interesante lo que nos cuenta y muy revelador. Yo como les dije aprendí muchísimo de él en esta aventura del milagro metabólico y he cambiado por supuesto muchas de mis rutinas, muchos de mis hábitos alimentarios y puedo dar fe de que sirven. Llevo casi un año con su dieta, digamos que no es una dieta como tal, es simplemente reorganizar tu manera de comer y vivir de una manera mucho más consciente. Ahí dejemos a Carlos Jaramillo el milagro metabólico y bueno, vamos a otro tema. Durante tantos días que he estado afuera he recibido una cantidad de correos muy bonitos, una cantidad de mensajes en el foro también muy bonitos. Quería simplemente mandarle un saludo muy especial de Bogotá, Alemania a una amiga que se llama Juliana, que ha tenido unos momentos duros. Quería recordarles que si quieren compartir sus historias conmigo sobre su ansiedad, sobre su pánico, si quieren también enseñarme cosas, pues ya saben dónde pueden escribirlos. O si no lo recuerdan, pues se lo recuerdo aquí. Me dice Chejo que él no había caído en cuenta del problema del azúcar. Tienes todas las razones, que no nos damos cuenta hasta que nos lo dicen. Es una cosa tan habitual. Todo el tiempo estamos dándole a nuestros hijitos juguitos de caja y estamos todo el tiempo tomando malas decisiones que pueden afectar las vidas de ellos, nuestras vidas y las vidas de todos. No nos podemos pasar con el azúcar, insisto. Un postre bueno de vez en cuando no pasa nada. Un buen pastelito, una buena torta de vez en cuando no pasa nada. Pero cuidémonos de eso. Pero quería volver a lo de los mensajes en el foro. Quería mandarle como la mejor onda del mundo a Felipe, quien comenzó con la medicación hace poco y que ha tenido algunas noches duras y que me contaba que no sabía muy bien que cómo iba a asimilar finalmente lo de las medicaciones. Ya del tema de la medicación hablaremos después, pero mi consejo principal, porque yo he estado con medicación, es tener mucha paciencia y enfrentar los cambios con calma. Usualmente esa medicación hace efecto de manera lenta y nos va a ayudar si nosotros permitimos que nos ayude. E insisto, en los casos en los que sean necesarios, la medicación. No todos lo necesitamos. También un saludo a Elena, quien anda buscando un buen terapeuta. Espero que lo haya encontrado. A Santiago, que tiene un trabajo muy duro y que a veces lo pone a mil y que a veces la ansiedad lo sorprende y le pone muchos retos. A Diana, que me escribió un correo precioso y a quien espero tener en un capítulo de TAP. Nos hemos cruzado un par de correos. Espero poder tenerte por acá y que hablemos en vivo de cómo ha sido tu lucha, digamos, o tu aprendizaje con la ansiedad o hacer algunos pregrabados. También a Claudia, que me envió otro email muy conmovedor. Y gracias a todos de verdad por compartir las historias y por estar aquí en compañía, haciéndonos compañía, porque yo siempre digo eso, que aquí entre ansiosos nos hacemos compañía. Y a mi amigo Marco por mandarme esta taza fantástica del mejor equipo del mundo. Este es mi amigo Marco, el cabezón. Él no sufre de ansiedad, pero para que a mí se me quite la ansiedad me mandó esta taza para que tome aquí mi infusión de manzanilla todas las noches cumplidamente. Gracias, Marco Antonio. Y que viva el Deportivo Cali, que es un equipo que a mí particularmente me activa la ansiedad a tope. ¿Ok? Y vamos. Ya vamos terminando por hoy, pero hay un temita complicado y es el tema del lunes. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasaba con mucha frecuencia, sobre todo cuando tenía un trabajo convencional, con horario, que cuando llegaba a esta hora de la noche del domingo estaba muy inquieto, estaba un poco triste, estaba como con cierto malestar, ¿no? Y pensando justamente en el lunes. No vivía el momento presente, pero estaba pensando todo el tiempo en qué va a pasar mañana. Y todo el tiempo le echamos la culpa a los lunes. El lunes no tiene la culpa. Digamos que nosotros cargamos al lunes de un resto de significados que no debería tener. Desde que salimos de la cama estamos convencidos de que el lunes es un asco. Y claro, si sos periodista, por ejemplo, mañana vas a tener un consejo de redacción y tenés que tener algunas noticias y vas a tener cierta atención si no tenés como una información que le pueda gustar a tu editor o que le pueda gustar a tu director. Si sos director de una revista, por ejemplo, los lunes a veces se convierten en un infierno porque muchas veces hay reuniones de revisión de números. Cuántas revistas vendiste, cuántos visitantes únicos tiene tu página web, cuántos anunciantes y cuánto dinero has dejado en el último mes. Entonces uno empieza como a acelerarse, pero lo mismo le pasa a todos. Ustedes en sus trabajos seguro tendrán un lunes para hacer como un estatus y para hacer como estrategia de cómo va a ser su semana. Y si ustedes mañana de pronto van a la universidad o al cole y tienen un examen, pues de pronto estarán un poco tensionados y como digo, usualmente saldrán de la cama diciendo maldita seas lunes, otra vez es lunes, no quiero más este lunes. Pero yo les propongo algo, qué tal si mañana cuando salgan de la cama, cuando sea lunes, por la mañana, a la hora que sea muy tempranito en la mañana, digan, ¿qué chimba es lunes? Sí, tal cual, ¿qué chimba es lunes? ¿Qué chimba es lunes? ¿Qué chimba es lunes? ¿Qué retrochimba es lunes? Este lunes sí que mola, este lunes sí que mola, y mola mogollón, colegas, es lunes. ¿Qué chimba es lunes? ¿Por qué no? Hagamos el ejercicio. Y entonces, aquí quería leerles un poema, un poema magnífico que pueden tener en cuenta para cada mañana de lunes, y el poema dice así. Hoy me he levantado dando un salto mortal, he echado un par de huevos a mi sartén, dando volteretas he llegado al baño, me he duchado y he despilfarrado el gel, porque hoy, porque hoy... Aquí se escuchaba un pedacito de la canción Voy a pasármelo bien, de Los Hombres G, pero los capullos de Barner Music nos impidieron reproducirla y nos jodieron el vídeo. Lo sentimos. Bueno, ok, esto no era un poema, esto era una canción que se llama Voy a pasármelo bien, que es del mismo álbum, que es del álbum del mismo nombre, de Los Hombres G, que es un álbum, si mi memoria de Dinosaurio no falla, es como de 1989. Escuchar las canciones de este disco y escuchar esta canción, y escuchar en general las canciones de Hombres G a mí me hacen cagar de risa, y me ponen como en muy buena onda, así que yo les sugeriría eso, que tal si ponen la canción a todo taco, a todo volumen, en la noche, perdón, no en la noche, en la mañana, en la madrugada, si lo ponen y la cantan en la ducha y tratan de animarse. A mí me sirve mucho cantar canciones tontas en la ducha, me mueve, me ayuda a sacar a mi ansiedad de su comodidad, es decir, a sacar a la ansiedad de su seriedad, y me sirve, me sirve mucho, me ayuda a enfrentar el lunes. Creo que Voy a pasármelo bien, es una canción buenísima para enfrentar el lunes, quizás David Summers y sus chicos no lo saben, pero yo la declaro una de las canciones necesarias los días lunes. Aquí en Tab de Anxiety Project declaramos voy a pasármelo bien como una de las canciones necesarias para el lunes. Si oyeron a alguien estornudar por allá atrás es mi esposa. Y nada, ya aquí vamos terminando, ojalá tengan una linda semana, ojalá lo que hemos hablado aquí les haya servido para algo, que la ansiedad no los agobie, váyanse a la cama ya, tratemos de dormir, el sueño repara todo, y recuerden que por aquí vamos a estar, nos vamos a ver pronto en audio, en podcast, en vivo o en video, aquí en Tab de Anxiety Project, nos vamos a seguir viendo. Recuerden que este es el único lugar de internet donde siempre y hasta en invierno sale el sol, y sale el sol porque ustedes, porque ustedes hacen que salga. Gracias, que se la pasen bien, espero que no se hayan dormido en esta emisión, y que tengan una semana fenomenal. Si me encuentro jodido, sé que es por un buen motivo, porque estoy vivo, no me gusta tu cara amargada, ni que te quejes todo el día por nada.